Oigan, ¿cómo eres? Pues mira, como les venimos diciendo, y aquí les vamos a enseñar una pruebita, nosotros, síguense, desde el 28 de diciembre habíamos sacado esta noticia, porque siempre estamos investigando a todos los famosos en redes, luego investigamos, hablamos a lugares, y nos dimos cuenta que Ricky Muñoz, de Intocable, había escrito un mensaje en sus redes sociales. Hace tiempo me puse la vacuna como perro, que nunca entendimos esa parte. Eso fue en el programa de Chisme en Vivo, en televisión, el día 28 de diciembre. Y luego, el día siguiente, el 29 de diciembre, también lo hablamos aquí, una pruebita. Oye, pues vamos a hablar, mi querido, de Ricky, de Intocable, comadres. Miren, resulta que el martes de la semana pasada, lo habíamos dicho en nuestro programa de Chisme en Vivo, el angelito, en sus redes sociales, le vamos a poner aquí la fotografía, publicó lo siguiente. Tengo tres días vacunado como perro contra el COVID. Me siento bien. Ah, porque él es médico, ¿no? No es médico. Es enfermero. Es un hombre. Bueno, eso fue el 29. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él acaba de hablar. También ayer les habíamos pasado unos mensajes que él había puesto, donde decía que... Por sus palancas. Por sus palancas. Por sus palancas, él había conseguido la vacuna, que le había costado 20 dólares de ponérsela, que por, me imagino que por la gasolina, como diciendo, gratis. Y él así muy aguebudito, pues diciendo como, y qué, y qué, y qué. Y ahora a mí me llama mucho la atención que todos los programas desde ayer, cuando esto lo hablamos desde... Están apenas llevándolo como una noticia. Entonces, ¿qué sucede? Que él ya vio la presión, porque, ¿cómo no va a indignar, Ricky, si tanta gente hemos perdido a amigos, algunos familia, por esta situación y que salga un mamarracho diciendo que por palancas? Si lo hiciste de broma, muy mal gusto de tus bromitas. Pero él es una persona famosa, no puede hacer eso, es una persona pública. ¿Por qué no? La verdad es que sobraron vacunas en ese pueblo de Zapata. Según él. Según él, y que hizo la cola, y en Facebook dijeron, vengan a, sobraron vacunas, vengan. Vamos a ver. Primero que nada, hablo a todos, y quiero hablar sobre el tema delicado que ha estado en redes. Pues, primeramente, una no, no fueron por palancas. Yo creo que ahí sí me equivoqué en decir cosas pensando que porque es Twitter, no es una, no es un periódico o un periodista serio. Y yo respondí cosas como, como lo haría como con un amigo o como de broma o cualquier otra cosa. Bueno, pues, no fue por eso. Les voy a contar exactamente cómo fue. Lo que pasa, señores, es de que ya una vez que abras o saques de la, de, de, de refrigeración la, la, la vacuna o el medicamento, tiene cierto tiempo para usarlo, entonces no hay tiempo para, bueno, vamos a mandarlo para otro lugar donde la gente se va a echar a perder, es lo que les decía. Tiene cierto tiempo porque se echa a perder. Entonces, yo fui uno de los afortunados que me paré en fila y me la pusieron nada más. No pagué, eso son mentiras, eso que pagué, nada, no pagué absolutamente nada. En Twitter dije, sí, me costó 20 dólares de gasolina, pues, básicamente fue lo que me costó para llegar allá. Mira, así hubieses empezado. Oigan, acá donde yo vivo en la población, ya saben que lo de la vacuna no dura tanto tiempo, una vez que se descongela, sobraron dosis. Vivo en una ciudad donde hay muy pocos habitantes, ya dieron, ya lo hicieron con gente de la mayor edad, siguen sobrando dosis y pues me estoy haciendo la fila y ya me la puse. Yo hubiera hecho un live ahí. Claro, no, tú lo, lo que hiciste. Ah, se enojó con Twitter. Twitter no tiene la culpa. Twitter es una aplicación donde vos ponés lo que estás pensando. Claro, y otra cosa, ¿eh? Otra cosa. Hay que ver que sea cierto lo que está diciendo. No, igual es una irresponsabilidad. Sobran vacunas, no sé, yo no entiendo. La verdad que es una locura. En qué pueblito, en Zapata, Texas, tan pequeño, que ya hasta de plano ya se vacunaron, porque a quien yo se lo hubiera puesto primero, pues si sobran, pues obviamente a la población de mayor riesgo, enfermos, luego a gente de mayor edad. Lo pusieron en Facebook que sobraron vacunas. Es que no sabemos la población, o sea, está medio raro, pero y hay falta que sea verdad, ¿no? Bueno, capaz que vas a la lista de los haters. Ah, Poncho de Nigri llegó a Los Ángeles hoy. Ah, sí. Llegó acá y va a estar en nuestro canal. Te va a ir a buscar. Me parece que va a cruzarse en los pasillos de nuestros camarines. Espero que no entres. Yo tengo el camarín con llave porque Poncho de Ando, Poncho de Nigri. No le saques. No, 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 pero, pero, viste, no quiero tampoco mucho contacto con él, este, porque. No nos vaya a pegar algo porque. A ver si me cae a beso. Porque viene del avión, porque viene del avión. Comadridas y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme no like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo. Y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial, Chisme No Like. Y también en mi canal, Elisa Beristain. Claro que sí. Porque el chisme es vida.